Hola, hola mis amores, ¿cómo les va? ¿todo bien? Bueno, en el videito de hoy les traigo el especial de yogures Los yogures que les voy a recomendar ahora Son de dos marcas que hasta ahora no los había probado Pero resultaron ser de, digamos, mi agrado, digamos Y en una de las marcas que tengo acá, que ahora les voy a pasar a mostrar Hay de un sabor que es el que más me sorprendió de todos, ¿no? Bueno, yo ahora les voy a pasar a pasar, digamos, mi recomendación de una de las marcas de yogures, obviamente Pero del que menos cantidad tengo como para mostrarles Pero se los guardé más que nada por la marca, ¿no? Yo esta marca, una de las dos marcas que yo tengo acá Nunca las había, digamos, comprado Siempre compraba de una determinada marca más reconocida, digamos Y yo para variar un poquito, quizá Bueno, la primera marca que les voy a recomendar Es la de Milk Out Este es de frutilla Es batido entero Bueno, obviamente como les decía, de frutilla, ¿no? Este, bueno, por pote Tiene, ya les digo Dice Porción 125 gramos Que es media porción No sé Porque dice 125 gramos, media porción Supongo que es el potecito entero 115 calorías Esta marca nunca la había comprado Me sorprendió Pero sabiendo que si hay otras marcas Quizás con mejor sabor o Ojo, no quiere decir que sea feo Pero si tengo otras alternativas Para elegir Obviamente voy a elegir las otras marcas Este es rico Tampoco el que me dice super fan Pero Si quieren variar para probar Otras marcas Se los recomiendo De este No recuerdo ahora cuánto me salió Pero dentro de todo Económico No recuerdo el precio Que está Que tiene Hoy por hoy, ¿no? Bueno Este es de frutilla Como les había dicho De la misma línea Y de la misma marca Este de vainilla Este tiene Tiene lo mismo 115 calorías No varía de De, digamos, de sabor, ¿no? La caloría, sabor, ¿no? Por lo general a veces Me ha pasado de ver De la misma marca El mismo producto Producto Y ver, por ejemplo Frutilla tiene 115 Y, no sé Vainilla tiene, no sé 110 Para tirarles así un número Me he encontrado con productos así Tipo yogures Que varían A veces de Teniendo en cuenta el sabor Varían Las calorías Las calorías Pero bueno Se los súper recomiendo Recuerden Se que es de Milk out Ahora Viene la otra Marca Que, bueno Tengo acá Un par de De frasquitos De la misma marca Antes de que me olvide Perdón Hasta ahora Solamente En este tamaño Y de esta marca Encontré Frutilla O vainilla No encontré Ningún otro sabor ¿No? Vuelvo A A lo que le estaba diciendo Eh En esta Otra marca Eh Ya sí Tiene un poquito más de Variedad Como para elegir ¿No? Bueno Seguramente Que muchos de ustedes Más que nada Los argentinos No sé si Tanto milk out Como esta La que les voy a Recomendar ahora No sé si estará En otras partes del mundo ¿No? Yo les muestro Lo que fui consumiendo Bueno El primer show Que Dentro de esta marca Que les quiero recomendar Bueno La marca Es Tregar Este de frutilla Descremada O descremado Y En este caso Viene con frutas Dice Contiene 35% Menos de calorías Totales Que el yogur original Con trozos de Frutilla En este caso El descremado Tiene 78% De calorías Interesante Está rico No No llego a ser Mi favorito Pero Si no Hay otras alternativas Dentro de esta marca Este Frutilla Descremada De tregar Y bueno Y bueno No se le dije 0% de grasas Y tiene 160 gramos Bueno El segundo yogur Dentro de lo que es De la línea Tregar Es el mismo Es el mismo De frutilla Pero este es el entero Con frutas ¿No? Tiene 156 calorías Y la porción Que es El vasito 160 gramos Se los recomiendo Es rico Pero tampoco De la marca Tregar Para los que sean Un poquito más viejitos Sin ofender a nadie Pero Digamos Los que tengan Más Más años Se deben acordar De De la línea García Bueno O sea Tregar Es elaborado Por García Hermanos No me acuerdo Tampoco Estuve prestando Mucha atención Pero En un momento Hubo mucho El tema De la ricota García El queso García Queso crema ¿No? Yo hace Rato Que no No veo La ricota García Y bueno Cuando vi Quien lo elaboraba Lo elaboraba García O sea No soy tan vieja Pero tampoco Se los Súper Recomiendo Si me dicen Cual Prefiero Entre el Frutilla Entero O el Frutilla Descremado Me es Indistinto Son ricos Pero Como les decía Antes Si tengo Otras Alternativas Iré por Las otras Alternativas Bueno El otro Sabor De Tregar Es De Durazno También Entero También Con frutas ¿No? 160 Gramos Y Este Tiene 159 Calorías Por Pote ¿No? Este Realmente Es el Que menos Me gustó De La línea Tregar ¿No? O sea Es pasable Si yo les tendría que dar Por ejemplo Así Un rango Este es el que Menos me gustó De Los que hasta ahora Les fui Recomendando ¿No? Pero El que le guste El Yogur De Durazno Este De Tregar ¿No? Ahora En este Tamaño Este Si Es el que Más Me gustó De todos Los Yogures Que De Tregar Que les Fui Recomendando ¿No? Que es El de Arándano Yogur Entero Bueno Con frutas Y bueno También 160 Gramos Y este Tiene Un poquito 164 Calorías El sabor De O sea Que se Fueron Obteniendo Para hacer Estos Yogures El que Me Más Sabor Que se Logró Este El de Arándanos Así Que El que Le guste El arándano Y Quiera Probar Yogur Arándano Este De Tregar Y De la Misma Línea Un poquito Más Chiquito El Este Bueno Tengo Los dos No Pero El cremoso Bueno Este Caso Es el De Frutilla Que Tiene 125 Gramos Y Ya Les Digo Y Este Tiene 128 Calorías El Potecito Este Es más Cremoso Es más A ver Cómo Les puedo Decir No Es muy Acuoso Ni Tampoco De Los Firmes Más Tirando A la Línea De De Los Líquidos Es Rico O sea Como Les decía Hasta Ahora El que Lleva Mi Aprobación Máxima Es el De Arándanos Pero Si No Consigo El De Arándanos Bueno Busco Alguna Alternativa De Los Otros Sabores Que Le Fui Diciendo ¿No? Ya sea Frutilla Durazno Es el que Menos Le Elegiría Pero Bueno Frutilla Light O Descremado O El Frutillatero En el Caso Es lo Mismo Y El Otro Del Mismo Tamaño Que Les Mostré Recién Es El De Vanilla ¿No? También Cremoso Y Este Tiene 128 Calorías En Los Dos Iguales Bueno Esa 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 Recomendación Del Especial De Hoy De Yogures Un Besazo Enorme Para Todos Y Nos Veremos En El Próximo Videito Chau Chau Chau